Soy Alessandra Merlo, soy profesora del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de Los Andes. En el curso Cien Italiano vamos a trabajar juntos. Vamos a ver películas, vamos a analizarlas, vamos a interpretarlas y vamos a opinar sobre ellas. Son acciones que hacemos siempre cuando vemos una película, pero no las ordenamos, no las compartimos, no las justificamos muchas veces, sino que simplemente las hacemos al ver y después de haber visto una película. Las películas sobre las que vamos a trabajar son cuatro películas italianas de épocas distintas. Las Cuatro, sin embargo, atraviesa cómo el cine se ocupa no solamente de los seres humanos, sino de poner a esos personajes dentro de un mundo que se mueve, que cambia, que tiene problemas. La razón es para tomar el curso. Por un lado, el poder dar una forma, un orden a ese pensamiento un poco indefinido que tenemos alrededor de las películas. Pero por otro lado, es la ocasión para ver cuatro películas de cuatro directores importantes, pero cuatro películas que probablemente no circulan tan fácilmente o que no es tan común ver reseñadas o comentadas. Por lo tanto, es la ocasión de ver cuatro obras maestras que son, de alguna manera, inéditas en nuestro contexto. Gracias. 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 Gracias.